o colgándonos de cualquier ilusión para llegar al Mundial más de lo que pasa en la cancha, que es lo realmente importante y lo que nos tiene bien condicionados para llegar a una nueva edición de un Mundial de Fútbol. Pero Universidad Católica oficializó un nuevo refuerzo. Se trata nada más ni nada menos que Neuén Paz, defensor central, 28 años. Ha pasado por varios clubes. Le debutó en Old Boys, después jugó en Newell's. Lanús pasó por el fútbol turco. El Cretone, el Bologna, el Leche en la Serie A, el fútbol italiano, que fue su última estación. Y llega ahora a Universidad Católica en una posición más a donde me parece necesitaba reforzar la salida de Huerta. Más allá que un poco la tónica de esta Universidad Católica, que los jugadores que han llegado no han llegado para ser titular. Pero sabemos que Ampuero, por ejemplo, ha tenido constantes problemas físicos y va a necesitar un reemplazo en algún momento. O puede pasar con cualquier otro jugador. Lo pongo como ejemplo porque es lo que más se ha reiterado en su estadía en Universidad Católica. Y llega a firmar esa defensa. Veremos ahora si va a ser titular. Por sus antecedentes también perfectamente podría ser titular. Pero es una posición que necesitaba reforzar el elenco cruzado. Sí. Bienvenido a la competencia, me parece que le van a decir en la Universidad Católica Newell en paz. Lo van a recibir bien, como generalmente ese vestuario que lleva cuatro campeonatos en el cuerpo. Pero bienvenido a competir. Yo creo que la elección de Católica este año fue claramente invertir en futbolistas que vengan a competir. Ninguno de los que ha llegado, me parece a mí, que uno puede decir, este va a ser titular indiscutivo. Y cuando eso ocurrió, por ejemplo, con Orellana el año pasado, que uno decía, Fariana Orellana, viene de Europa, está jugando, jugador de selección, qué sé yo, no terminó siendo titular. Yo creo que todo rendimiento acá. Y todo ayuda. En este caso, Católica está funcionando bien. A mí me encantan pueros. Yo siempre lo he dicho. O sea, el tipo no selecciona, digo que para mí jugar de selección, siempre lo he dicho. Pero claro, para mí necesitaba otro refuerzo importante, grande experiencia pensando en Copa, entendiendo que se fue Valver Huerta. Me parece que está bien que se haya reforzado en esa zona. Pero creo que que viene a competir. Nico, buena incorporación al parecer. ¿Y qué pasó con Fabián Orellana, ya que lo mencionó también el BASA en las últimas horas que se habló de que podía salir de Católica? Toda una polémica con un jugador que prácticamente no ha sumado minutos en la Universidad Católica de su llegada. Bueno, aclarar que todavía puede cambiar de equipo. Él solo jugó unos minutitos en Supercopa, entonces puede cambiar completamente de equipo y estar en otra institución chilena en lo que queda de torneo. Lo que está claro es que a mí la información que nosotros manejamos en Red Gold es que hubo una diferencia entre Fabián Orellana y Jaime Rubilar, que es uno de los ayudantes de Cristian Paolucci. Y que a partir de ahí se genera una distancia, una molestia y que ya después las cosas no se arreglaron del todo. Vamos a ver si efectivamente aquí, como se dice, la sangre llega al río y hoy día sale Orellana, tendría que ser hoy día. Ya después no hay más margen a no ser que se vaya a otro país. Pero lo que está claro, y esto al margen de cualquier tipo de polémica o disenso, digamos, es que Orellana no tiene ni por poco ganado el puesto en Católica. Tiene demasiados jugadores en esa zona, demasiados jugadores que además están con un rendimiento ascendente. Porque si tú me dices, mira, voy a sacar a Leiva. Imposible. Mira, voy a sacar a... Leiva ya le quitó el puesto a Gutiérrez. Gutiérrez no había jugado tan mal como para perder el puesto. Y más encima, cuando haces un cambio y buscas un jugador distinto por esa zona que uno pudiera homologar con Orellana, metes a Boranote y te haces un pase-gol a los cinco minutos de estar en la cancha. Entonces, está súper complicado para Fabián Orellana. Sí, la tiene muy difícil, no para entrar en el equipo titular, la tiene difícil para entrar en las citaciones. O sea, a ese nivel llegó la situación de Fabián Orellana y vamos a ver qué pasa con él. Pero llegó el momento...